Un rayito de sol Jugaremos a inventar, con tu cuerpo podrás crear Y nos vamos a divertir, bailaré junto a ti Las manos hacen clap, clap, clap y reímos ja-ja-ja-ja Damos vueltas para girar con los brazos al sol Y los pies bailan tap, 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 pisan hojas y crash, crash, crash Cuando cantan el pon, 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 todos quieren saltar Y bailaré junto a ti Las manos hacen clap, clap, clap y reímos ja-ja-ja-ja Damos vueltas para girar con los brazos al sol Y los pies bailan tap, 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 pisan hojas y crash, crash, crash Cuando cantan el pon, 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 todos quieren saltar Bailaré, bailaré junto a ti